Dicen Yo nací en Guayaquil y aquí vivo me crié Y esta noche derruba donde celebramos señores Los veinticinco que son primeros porque después vienen otros veinticinco Y seguro que ustedes también van a estar aquí con nosotros Lo queremos celebrar Como el que tiene que ser En los años mil seiscientos Cuando el tirano bajó Las calles me caen la ajena Oiga, aquella historia vivió Ahí fue allí, llegaron esos veneros Áfricanos en Canera y echaban mi tierra Esclavitud perpetua en tu ley Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Te lo diré Te lo diré Que vivan los veinticinco Oiga, señores, los primeros veinticinco De la radio De la radio más salsera Oye, que tiene mi Ecuador Si o no, Carlitos Solano Yo quiero que me regalen Un aplauso para rumba Y un aplauso para ustedes Que esta noche Y también Vinieron a celebrar Un patrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy maltrato Que le daba muy maltrato Oiga, que a su negra le pegó Ay, güey, se reveló el negro cuando Como venganza con su amor Y aun se escuche en la abeja No le pegue a mi negra y tú ves No le pegue a la negra 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 Porque esa negra me la respeta No le pegue a la negra Porque el alma que el alma se le reina No le pegue a la negra Porque la negra me dijo Que con rumba está en cantella No le pegue a la negra Para que venga a gozar Oye, mi rumba buena No le pegue a la negra Déjame lo ahí, déjame lo ahí Que el doctor Silvito No le pegue a la negra A gozar conmigo la salsa No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Dímelo, Piller Dímelo, Piller Un aplauso para el maestro Lucho y su rienda en el piano. Un aplauso para el maestro Lucho y su rienda. Un aplauso para el maestro Lucho y su rienda. Un aplauso para el maestro Lucho y su rienda. oye que no le pegue a la negra oye 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 si que si oye el alma que el alma se le rey para que venga a gozar la salsa de la vieja oye el pegue a la negra oye que no le pegue a la negra oye el pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Gracias